Estamos toda esta semana con un montón de actividades previas a la fiesta de San José, este sábado 19, que en especial lo recuerda como patrona de las familias, como padre adoptivo de Jesús, y nos involucramos con actividades en la escuela toda la semana. Así que hemos hecho, como verán acá, tenemos un hermoso mural, una gigantografía que logramos hacer que un papá de la escuela la hizo y la donó, y todas las fotos de las familias que serán bendecidas, porque en realidad queríamos bendecir a la familia, y cómo lo hacíamos de manera representativa para que de algún modo esté en la familia, pero a veces en la semana con cuestiones de trabajo es difícil. Entonces por eso las reunimos acá en las fotos. ¿Cuándo se hace la bendición? Mañana. También tenemos confesiones de los chicos más grandes, los chicos de quinto y sexto, el padre va a acercarse a realizar las confesiones para que el sábado puedan participar de la Santa Misa, que es la misa parroquial, digamos. La misa involucra a toda la comunidad del barrio, a la escuela, y a su vez invitamos a todas las personas que quieran concurrir. Con la imagen de San José, ¿estuvieron recorriendo algunos lugares de la ciudad? Sí, la imagen de San José va al colegio, visitará el colegio, porque justamente lo que queremos transmitir es también nuestra vocación, en especial como nuestro patrón y que otros conozcan. Ahora San José también está paseando por las aulas, están llevando la imagen para rezarle. Un grupo se fue al hogar, de ancianos están en el hogar allá, haciendo justamente un poquito de tarea pastoral, que va más allá de esto de quedarnos solamente en celebrar nuestra fiesta, sino de contagiar la alegría de San José, y justamente con los abuelos del hogar es nuestra misión, así que están allá con ellos ahora en este momento. Bueno, por adelantado desde ya, feliz patronal, y cambiando de tema brevemente, vemos que la escalera, una de las escaleras, está clausurada. ¿Qué pasó? Sí, mira, Claudia, es algo que nos está preocupando, en realidad tuvimos que clausurarla porque no está en condiciones, no podemos usarla en este momento porque la escalera vibra al moverse un montón de alumnos a diario, consideramos que lo ideal era por lo menos momentáneamente dejarla clausurada, pero sí, o sea, la unión de padres, es la que posiblemente en esta semana ya se esté reuniendo para ver qué solución buscarle a esto, porque los alumnos deben seguir estando en la escuela, tenemos solamente una escalera para poder acceder a la planta superior, y se complica, así que esperemos que pronto ya se solucione esto. ¿Esta escalera cuánto tiempo tiene? Y no es, o sea, además, no sé puntualmente, porque no, 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 no es tan reciente, no, tendrá unos 6, 7 años aproximadamente, bien no recuerdo porque esto se fue modificando, tenía otra orientación la escalera y después se hizo de esta manera, pero no, no es demasiado, no, no. ¿Y los problemas comenzaron recién ahora? Sí, se notaron después, más porque hay más movimiento de chicos, digamos, o sea, nosotros de mañana tenemos tanto secundaria como primaria que usa esa escalera y bueno, estamos un poco complicados, necesitamos solucionar esto. ¡Gracias!